nos quedamos roleando como siempre vamos a entrar al minecraft voy a entrar eso ya está corriendo ok 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 voy a entrar a ver el único que no está que veo que es rampaja creo rampaja digo que entre que está haciendo está desloteando desloteando que entre ese señor que está haciendo perdiendo su plata como huevonazo apostando un sol ahí está full guis full guis full guis full guis bueno a ver me voy a entrar cuando sus slots voy a ver pues estoy buscando casa de apuestas porque siempre es una oportunidad de de brand deal de hashtag ad de hacer eso entonces obviamente estoy esperando por ahí alguna que se ofrezca así que vamos a ver no que ofrezca sino que se que se ponga las pilas que se pongan las pilas las baterías que se las pongan entienden dorado bet ¿quién es dorado bet? no tengo ni idea ¿qué es dorado bet? a ver crea salas ¿cómo voy a crear salas en minecraft amigo? espérate what a ver vamos a pasar vamos a poner esto ventana ok minecraft listo perfecto 2827 ups bueno 2849 ¿llegaremos hoy día a las 2.900? no lo sé Rick depende de ustedes será o no será uy qué raro que esté acá yo qué raro que esté yo en la en la granja experiencia está funcionando bien en la granjita no me quejo no me quejo la verdad a ver está está Pinkostini está oye qué milagro que ramp ah rampage está lleva a decir qué milagro que rampage no está gracias Alexis B30 por suscribirte en tier 1 chico loco ala estoy de mala suerte hoy día ningún pollo ningún pollo voy a llevar agua porque vamos a ver qué hacemos hoy día quiero ir a explorar quieren ir a explorar chicos o voy a joder un rato a ver tengo todo tengo espada tengo dos picos por si voy a por ahí explorar tengo mi espada tengo dos espadas tengo comida voy a poner un poquito más de comida por si acaso dejo 37 en mi mochila en mi mochila en mi mochila que tengo tengo lo necesario chocobo tengo acá mi chocobo este es el que vuela a ver vamos a ver si este es el que vuela a ver a ver a ver vamos eso jode bueno voy a joder entonces quieren que joda y esa explosión quieren que vaya a joder explotó donde ojalá que no cerca a moch vamos a ver qué está haciendo moch vamos a ver qué está haciendo moch moch está por acá a ver la tremendo hueco a ver mierda la casa de moch se está escapando de un zombie a ver ay voy a quitar esto para que me reconozco qué pasa amigo hola ay espérate qué pasó tienes un zombie atrás cuidado mátalo mátalo chamo mátalo chamito bien oye te veo te veo tú eres el que tú eres el que contratamos para la construcción cómo así cómo así cómo así contratarme no sé sí llamamos un obrero para que termine la casa eres tú a la mierda no amigo cómo yo voy a ser obrero ah no no eres a veces que eres que tengo cara de obrero no 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 porque está hablando con la arquitecta y la arquitecta me dijo que iba a mandar un obrero para que termine mierda quién es la arquitecta la arquitecta de la señorita yorka allison ay chucha su madre oye y mira con piscina claro pepe hermano ganamos en el casino nos metimos acá compramos todo tremendo claro te gusta o no bacán bacán estás haciendo alguna estructura o estás haciéndola así al ojo no contraté me metí a google land ay ya google land está bien está bien compré unos planos y bueno fuimos al casino el día de hoy ganamos bastante y compramos todos los materiales y mira cómo estamos bacanaso me parece excelente te quería preguntar yo sé que nosotros hemos tenido problemas antes y todo sí 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 pero me parece un poco sospechoso que que mi casa original no esté frente a tu casa vecino sí este como yo la vi desalojada este la usé para pescar ahí está mi cama sí lo que pasa es que la usé para pescar y de la nada viene una ballena y empezó pues hasta que empezó la batalla acampal sospechoso pero si quieres tu cama te puedo dar una cama no sé yo podría presentar una denuncia vecino porque esa era mi propiedad bueno usted sabe que en tiempo en tiempo de paz nadie puede tocar ni un bloque de la propiedad sí como te estaba viendo acá construir dije bueno pero no querrá esa mierda de allá porque solamente es una casa no dos mi cuarto era ¿cómo va a ser tu cuarto en el medio del bar? no tengo cama acá vecino yo te traigo una cama como compensación no Andy yo creo que ah me quieres mandar a juicio sí ese sitio en serio si ni siquiera era una casa era una una pared de madera era mi casa ahí tenía mi cama tenía mis mis pósters de heavy metal no mira yo entré y ya estaba medio destruido dije bueno debes estar en unas ruinas abandonadas pero Andy no sé me tienes que compensar de alguna manera ya ¿qué quieres señor? uy uy ¿qué me puedes ofrecer? a ver déjame cranear a ver hablemos de negocios ya mira ya que no está mi causa este te hago el bajo con Camila no me interesa mucho eso es una tóxica yo le tengo una propuesta vecino a ver a ver usted está casado de novio como como es su situación en la casa ahorita no hay casamiento pero si tenemos algo porque le gustaría intentar algo con Nicole mira usted puede tener problemas legales si yo presiento una denuncia al atacar mi propiedad ¿y qué tiene que ver con Nicole con esto? podríamos no sé quiere hacer un tour de que tu casa por Nicole no que Nicole no sea tan loco entonces ah ya ¿quieres casarte conmigo? no usted sabe que yo no no tengo vínculos emocionales con las personas de Rascalán ah ya solamente por vaso nomás un rasque y gana por ahí va la cosa un rasque y gana una noche con con su a la mierda con su señorita no me caería mal pero a ver como hace tiempo si no qué raro qué pasó con el no amigo este mira o sea se van a meter en problemas se van a meter en problemas porque es o sea es una denuncia lo que voy a hacer o sea usted señor me está chantajeando para cacharse a mi pareja bueno si lo pone de esa manera no puedo decir que sí o que no mira si bueno si usted me quiere ofrecer otra cosa yo le digo lo que a mí me interesa pero si me ofrece otra cosa y me gusta también lo tomo mira te ofrecería algo así pero no estamos en la época prehispánica o prehistórica en donde pues las chicas eran objetos entonces es la voluntad de ella en realidad si a ella tú le gustas entonces de repente presento la denuncia no podrías intentar algo con ella y si ella te dice que sí entonces yo te doy la carta la carta verde de todo te doy hasta mi bendición tú le tendrías que comentar que tienes un problema legal porque has destruido propiedad privada sí pero no pero me va a decir que no que es mi problema no me va a decir oye que entiendes bueno bueno lo voy a pensar lo voy a pensar pero bueno ahí está la oferta si no se sorprenda que le caiga un papel una papeleta va va mira si quieres ir a juicio no vamos a juicio igual no no hay problema no vamos a juicio porque es la única cama que tenía en Rascalán y lo que yo entiendo es que es una cama esa es tu casa claro exacto perfecto si puede ser puede tener lógica la verdad lo que dice usted señor bueno proponle a a tu señorita y bueno no yo no le puedo proponer nada mira lo que te digo es si quieres anda inténtalo esa espada también me llama mucho la atención uy que mi espada él le echaste ojo a mi espada está bonita ¿qué espada es? es una espadaza mira que grande está bien bonita es moradita ¿no? si si mira mira grandaza no yo no no toco las cosas ajenas grandaza mira mira si no sé estás compensando ahí o qué pasó claro tengo que compensar con el tamaño amigo bueno mira si me das la espada no presento la denuncia así es más fácil para ti es que lo que pasa es que esta espada está encantada amigo te hago una si quieres pero como está encantada me ha costado si usted me hace una retiro la denuncia va está bien te voy a hacer una espadaza me parece espectacular vecino ¿usted ha escuchado algo de una guerra? sí sí creo que va a ser según las encuestas la próxima semana por ahí creo que en julio no sé algo así como un día de julio ahí bueno no es guerra es básicamente se levanta tipo las defensas no es que vayan no es que ese día todos se ataquen en contra todos sino que quien quiera atacar a alguien puede hacerlo ¿no? sí correcto pero es que mira me he pasado tres días sin dormir así en esta casa y no quisiera ver dinamita por acá exacto por eso falta según las votaciones falta todavía y eso es solo en el caso alguien quiera explotarte la casa eso no quiere decir que ese día ya bomba por aquí bomba por allá no porque tampoco es la idea que todos se ataquen entre todos sino bueno te tengo información vecino a ver información de qué señor hoy día hablé con Rampage ya ¿y qué pasó? y te quiere meter bomba a la casa por eso a mí me preocupa ese tema ah ya me quiere meter bomba pero sí porque mira te cuento que mientras yo estaba construyendo me puso una alarma debajo del suelo y no me dejaba dormir la alarma imagínate y después hablé con Gale y le dije oye Rampage no puedes hacer eso por favor y dice no perdón está viendo el terreno porque le quiero meter bomba a la casa de Andy eso es lo que yo como buen vecino le tengo que le tengo que avisar entonces le propongo yo voy a poner yo todavía tengo el manual del Security Craft y le propongo que yo ponga las torretas porque si él él entró por barco por Chocó por acá atrás va a estar difícil entonces no sé primero tiene que pasar por acá digamos para llegar a su casa ah ya quiere que yo le ponga torretas a usted señor así puede si le conviene a ver lo voy a pensar pero ahí tendría ahí estaríamos hablando de una alianza señor bueno no sé qué hablar conmigo y eso es su vecino qué mejor que con su vecino la alianza sí pero a ver mi vecino no tiene su casa todavía todavía está ahí gestionando todo hoy ya la acabamos bacanazo ya ya pues está bien mira yo cuando vea su casa terminada pues analizo el terreno y vemos también si si vamos a aliarnos o no y de acuerdo con eso pues también obviamente necesitaría de su parte ayuda de materiales porque claro no no es gratis las torretas son caras ¿qué materiales necesitas para hierro full hierro y redstone ¿cuántos hierros estamos hablando? redstone tengo pero hierro es lo más tedioso acá tenemos papá no te preocupes tenemos una bóveda acá abajo ¿cuántos tienes? ¿cuántos stacks? uy tengo como tres stacks bueno mira esos tres stacks te van a alcanzar para dos torretas o tres máximo creo ah cuestan carísimo el hierro ajá sí sí o sea sí ponle no sé exactamente no he hecho la matemática pero sí sé que sí cuesta muy caro de mucho no mucho hierro cuesta mucho hierro bueno perfecto perfecto entonces mira quedemos en esto pero una preguntita señor ese hierro lo ha lo ha minado usted señor o lo ha recibido de regalo porque el otro día me dijo ahí cuando vivía ahí en ese cuadrado ese cuadrilátero de allá que ya no está me dijo que usted ha recibido regalos del señor rampaja no o sea sí sí he recibido algunos regalos pero el hierro te cuento que el día de ayer nos metimos una mina y sacamos todo así que por el hierro no te preocupes el hierro es no no lo que me preocupa es que usted tenga una alianza con rampaja y me esté tendiendo usted una trampa no yo le he dicho bien claro a todos los ciudadanos de Rascalán que yo no me voy yo soy pacífico ¿no? pero si usted señor Zane mi vecino está literalmente a una a media cuadra de mi casa sus enemigos que usted tiene bastantes enemigos en el pueblo déjeme decirle sus enemigos van a pasar por acá entonces yo me preocupo entonces por eso yo le ofrezco que esto sea como un peaje ¿no? acá nos armamos bien y después si llegan a tu casa si llegan a tu casa esta será la primera fuente de ataque me imagino ya pero este igual pueden entrar por allá digo por la playa de allá claro obvio obvio que sí mira mira o sea entran por allá también mira y allá no me defiende nadie no pero ese es su lado yo te defiendo de la derecha y tú te ah ya tendría que ir de la izquierda ese es el punto ese es el punto ya de la derecha y si vienen de allá al fondo acá están las torretas pues ¿no? y el cuadrilátero que había dejado ahí era también para eso estaba pensando en eso ah ya señor muy bien ¿qué tal si bueno en modo defensa podríamos construir acá unas torres con torretas también ¿no? unas torres acá claro en el agua y así ya nadie nos invade correcto esa es mi propuesta sí mira todavía igual necesito materiales para eso sí no piensa piénsalo piénsalo y y vamos hablando igual el tema pendiente el día de hoy es la espada que me ha prometido y no le presento la denuncia por la propiedad porque igual se me dijo que la iba a comprar y bueno si la va a comprar bueno me da la espada o ya sabe sí 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 un rascarrasca con Nicole pero a ver tiene que elegir señor o la espada o o usted intenta algo con la señorita no creo creo que que la espada por ahora por ahora igual y luego el rascarrasca con mi esposa podría ser que sí o sea en verdad no me interesa mucho es para para pasar un tiempo es que a Dailin no la veo hace tiempo y bueno la leche condensada ahí atorada sí me imagino amigo me imagino entonces dije bueno puede ser un buen trato pero me parece si vamos a ser digamos vecinos prefiero no no meterme en su relación porque de ahí las mujeres son un problema sí también yo no comercializo mujeres señor sí no se preocupe no se preocupe bueno entonces nada espero la la espadita no sé en una horita me imagino una horita ya está bien mira lo voy a fabricar ahorita ya y voy a seguir voy a construir ahorita el segundo piso de mi casa y ahí ya puedes ver el terreno ¿qué te parece? perfecto perfecto muy de una vuelta vaya 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 mándeme saludos a su esposa vale ah bueno también la única entrada por acá es el puente por donde entró estamos bien seguros ah ya muy bien muy bien señor muy bien claro que sí es como una fortaleza quién murió Camila acá excelente bacanazo Roja 12 12 20 20 20 21 20 21 21 22 22